En representación del presidente municipal, César Artemio González Navarro, el titular de la Dirección de Desarrollo Económico y Social, Jaime Osvaldo Pinales Rodríguez, declaró formal y oficialmente inaugurado el ciclo escolar 2021-2022, esto en la comunidad de La Laguna Onda. En su mensaje, Pinales Rodríguez dijo que existen nuevos retos para los estudiantes en la actualidad y que la única forma de afrontarlos es preparándose académicamente y adaptándose a las nuevas realidades y necesidades. Asimismo, comentó que el trabajo en comunidad es la clave para poder llevar a cabo una vida profesional y estudiantil sin coronavirus. Por último, explicó que el Ayuntamiento de Guadalupe seguirá con la creación de estrategias transversales con el objetivo de que los estudiantes tengan un desarrollo académico óptimo, a pesar de la nueva realidad en esta tercera ola de contagios de coronavirus. Al evento protocolario también asistió la presidenta de la Asociación Promotora de Educación Comunitaria, María Teresa Campos, así también como el coordinador territorial del Consejo Nacional del Fomento Educativo en Zacatecas, Gerardo Salmón de la Torre. Después de un año y medio de no asistir a clases de manera presencial por la actual pandemia mundial de salud, por la presencia del nuevo coronavirus, miles de estudiantes guadalupenses tendrán la posibilidad de tomar clases de manera presencial. Alumnos y líderes educativos de los programas de preescolar y primaria comunitarios en la Laguna Honda y pertenecientes a la CONAFE recibieron también gel antibacterial, cubrebocas, útiles escolares, bibliotecas comunitarias y material de aula, con el objetivo de fortalecer las actividades académicas y de salud del ciclo escolar. Gracias por ver el video.